¿La falta de claridad te causa dudas? Tomar decisiones parece difícil. No sabes cuál es el próximo paso. ¿Sientes que te falta información? A veces marcar un camino a seguir para tu institución puede parecer una tarea casi imposible, y más aún si no tienes idea de cuáles son las opciones que tienes disponibles ni sus implicaciones. Para eso estamos aquí y hoy venimos a recordarte que no estás solo en estos procesos de toma de decisiones, porque nuestro equipo de expertos está aquí para apoyarte y orientarte en la implementación y adopción de las herramientas de Google Workspace for Education. Nuestros servicios de análisis están diseñados específicamente para ayudarte a tomar el control de tu ecosistema digital educativo. Con el respaldo de nuestro equipo técnico en Digital Family, puedes obtener informes detallados que arrojarán luz sobre la adopción y el rendimiento de las diversas herramientas de Google Workspace for Education. Estos informes proporcionan información valiosa que puede ser fundamental para tomar decisiones informadas sobre el próximo paso en la utilización de estas herramientas, en nuevas estrategias o en las necesidades de aprendizaje de tu equipo. En Digital Family te ofrecemos la oportunidad de aprovechar al máximo estas herramientas mediante informes significativos obtenidos de las medidas de adopción y análisis de datos. Con nuestro apoyo técnico puedes tomar decisiones fundamentadas para optimizar tu entorno digital educativo.